muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a super mario world me estaba con la ventana y en el anterior capítulo hemos completado el nivel son increíbles y camino cool y ahora es el momento de pasar por el club y si estamos esperando los niveles especiales un momento este nivel me suena familiar y bueno y bueno un poquí vaya una pena que hayas amado para que se lo coman ahora sí bueno bueno no puede conseguir mis vidas pero bueno bueno conseguí unas cuantas bueno adiós a mí a las vidas extras pero bueno aún no me voy a quedar sin comer a esos poquis y bueno una pena que no tenga la flor digo la pluma pero bueno puse esto estuvo cerca distancia ante todo ese Yoshi se lo está zampando como dos como quien no quiere la cosa bueno bueno a de rodeo con los placapums y bueno qué pena qué pena que se me me hayan quitado amigos pero bueno mmm ya sé mmm ya pasamos el luis sin ningún problema y vaya vaya este nivel es básicamente la demo de presentación del super mario world no la demo jugable sino una demostración de lo que puede ofrecernos el juego en otras palabras cuando empezamos cuando abrimos e cuando ya recién empieza a jugar el juego nos muestra este nivel de gruby y vaya vaya así que logró me hizo me dio muy buenos recuerdos bueno vamos a dejar los recuerdos a un lado vamos a nadar los mondos los chips chips en el agua pues no se pueden tocar tenía vida de ser strass vaya 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 y vaya menudo despiste ah claro me recibe de lleno el martillo en fin mondo 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 el nivel de marea vaya 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 una marea muy estática si me lo preguntan mmm a bailar puse esto cerca me pica si pillo el martillo ups bueno mayo como que es lento para nadar eso está más claro ah claro no es que sea lento es que es hay mucha corriente ups y me pillo el martillo mmm los martillos pueden llegar a ser erráticos vamos a nadar contra corriente a nadar contra corriente voy muriendo una y otra vez en fin sigamos sigamos ahora sí ya estamos listos con el yoshi ya nos quitamos a esos chip chips ahora toca prender con esos martillos mmm bueno perdimos al yoshi pero bueno mmm ya se aumentó la marea si y listo ya mmm ya bajo la marea y bueno ya pasamos el martillo así que voy a hacer cv state por si las moscas más vale para incrementar listo y bueno una pena que haya salido nada más para que lo comiera y tengo que esperar que baje la marea pescadito para yoshi atrevido mmm mmm menudo atrevido en fin y ese atrevido recibió lo que se merece y ese pescado se fue con el almuerzo de mar de yoshi por atrevido no bueno primero lo primero vaya vaya a ver a ver había yoshi bueno ups me equivoqué botón y listo quemado carbonizados tampoco 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 te pases bueno bueno tal vez debía haber esperado un poco más mmm voy a hacer cv state y listo vaya vaya el tiempo corre ya no tengo tiempo para para lidiar con esos ups bueno para eso guarde a ver cuando no no contra marea rápido 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 y pum Y me mataron. Bueno, tan cerca y tan lejos. Esta vez sí nos voy a dar con rodeos. Rápido. Vamos, Mario. Sí se puede. Sí se puede. Que diga que sí. Ups, sí. Bueno, en fin. Vamos a ir ya. Ya hemos pasado. Sí. Bueno, si les digo la verdad. Este fue más corto que los anteriores niveles de las... Que los anteriores de la zona especial. Ya solo quedan esos dos últimos. Y vamos a dejar por aquí el video. Y el otro día vamos a explorar estos últimos niveles antes de enfrentarnos al rey de los Koopa. Así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí. Si les gustó, no duden en darle un like. Suscribirse si todavía no lo están. Activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no compartirle el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí, Mr. Jonathan. Y nos vemos la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!